Con el auspicio de Peugeot Service, presentamos Pabellón Motor. ¿Cómo están amigos de Pabellón Motor? Acá en EmolTV, sin duda. Bueno, les cuento de inmediato. Esto fue la experiencia E, la primera feria de electromovilidad que se hace acá en Espacio Riesgo. Fueron cuatro días muy intensos, donde las marcas, los fabricantes y también los concesionarios y diversas entidades e instituciones. Bueno, abrazan el tema de la electromovilidad con autos, con camiones, motocicletas, furgones, vehículos de trabajo. Nos queda un legado muy importante que nosotros hoy día, en este capítulo y en el resto de lo que viene en las próximas semanas, vamos a estar entregando para ustedes un contenido que se nos queda. Hemos recogido mucho material y poco a poco queremos ir entregando, porque además hubo muchos lanzamientos y novedades de estapes acá en la experiencia E. Así que esto junto también a nuestra clásica agenda de presentaciones, pruebas, viajes y noticias del mundo del transporte, los automóviles y las motocicletas. Vamos a disfrutar con Pabellón Motor. Refinamiento, belleza y tecnología son tres pilares que el fabricante francés DS Automóviles tiene muy en cuenta a la hora de crear un nuevo producto. Y muy fiel a su inspiración como constructor, es que ahora en Chile destapa el nuevo DS4, una suerte SUV que también tiene mucho de coupé, con líneas y trazos que recoge de su aplaudida historia. La sigla DS señalaba la expresión de alta gama de Citroën, pero hace casi 14 años DS Automóviles instauró domicilio y logo como marca propia. Así, este nuevo DS4 llega a sumarse al éxito de los otros dos modelos que completan la vitrina de DS Automóviles en Chile. Nos referimos al DS7 Crossback y el DS3 Crossback. Este DS4, presentado ahora en octubre de 2022, estrena una silueta inédita que se presenta con dos identidades, una deportiva representada por la versión DS4 Performance Line y otra más polivalente con el DS4 Cross. Ya son más de seis años en Chile donde se han vendido más de 1.300 unidades de DS Automóviles, donde cerca de 200 ejemplares son electrificados. Un tercer modelo a la familia DS, la verdad que es un modelo que viene a complementar de manera muy bien la gama. Estamos hablando de un DS3, un auto muy deportivo, de un DS7, un auto muy elegante. Creo que este DS4 combina ambas cosas y la verdad que estamos muy contentos, con grandes expectativas. Un auto que ya lo pudieron ver, es decir, maravilloso y ahí posiblemente, y espero muestren las imágenes, un auto realmente espectacular, lleno de detalles. Mantiene el sello de esta marca del lujo francés, así que, no, grande expectativa y bueno, muy contento de estar acá. A pesar de ser una marca que se ha caracterizado por ser de alta tecnología, la verdad que no se ha quedado atrás, ha seguido avanzando. Aquí estamos encontrando además equipamiento realmente diferenciador. Pudieron ver el nivel de inteligencia desde su foco LED, donde realmente administra de manera autónoma todos los tipos de movimientos, en carretera, en calle, punto ciego. La verdad que podemos ver una consola central, Smart Touch, podemos ver todo el sistema enfriador que es invisible, es decir, no se ve en rejilla, en un acabado realmente espectacular. No, estamos viendo ya lo último de lo último en la tecnología, lo que se ha podido desarrollar en la industria automotriz. El DS4 se posiciona en un segmento premium y llega con un galardón internacional bajo el brazo, al quedarse con el premio al auto más bello del año en el Festival Automóvil Internacional, cuyo jurado reconoció su impactante estética y una forma que es única en el segmento, con proporciones nunca antes vistas. Estará con dos motores, uno bencinero turbo 1.6 litros de 180 caballos de fuerza y otro diésel 1.5 con 130 caballos, ambos asociados a cajas automáticas de 8 velocidades. Las versiones DS4 Cross, más orientadas a la aventura, equipan un mecanismo especial que les ayuda a sortear terrenos con mala adherencia al programar alguno de los tres modos de manejo, que son para nieve, barro o arena. Los precios de las cuatro versiones del DS4 se mueven entre los 30.990.000 pesos y los 36.490.000 pesos. ¿Sabías que puedes controlar tu Peugeot desde tu celular? Suena increíble y lo es. MyPeugeot Care es la app de todos nuestros vehículos Peugeot, desde donde podrás tener el control, acceso y seguridad de tu león con unos pocos clics. Conoce información de tu auto, accede rápidamente a servicios de seguridad y controla cada movimiento desde MyPeugeot Care, disponible en Google Play y App Store. MyPeugeot Care reúne todo el control en una sola app. La marca francesa Peugeot escribió otro hito en el mercado chileno al presentar un nuevo vehículo 100% eléctrico. Hablamos del destape del furgón ePartner, una de las novedades de mayor peso en la primera feria de electromovilidad de Chile. Hablamos de la exitosa Experiencia E, celebrada a mediados de octubre en Espacio Resco. Esta nueva Peugeot ePartner ofrece un motor totalmente eléctrico con una potencia máxima de 136 caballos y un torque de 260 Nm. Fuerza que está disponible desde el principio para obtener una reacción inmediata, sin vibraciones, ruidos, cambios de marcha, olores y, por supuesto, sin emisiones de CO2. El furgón, que durante Experiencia E atrapó el interés de la mayoría de los 20.000 visitantes al evento, tiene un rango de autonomía cercano a los 300 kilómetros. Desde Peugeot están convencidos de que para el año 2024 habrá una oferta electrificada más transversal, con mayor número de versiones, para hacer más accesible a empresas y personas la posibilidad de contar con una herramienta de trabajo 100% eléctrica y los múltiples beneficios que ello involucra. Y esta Peugeot ePartner es el primer paso para ese momento. Tiene 3,3 metros cúbicos de carga, un largo útil que va de 1.83 metros hasta poco más de 3 metros, para poder transportar hasta 728 kilos. La nueva Peugeot ePartner posee un selector para escoger alguno de los tres modos de manejo, en busca, por cierto, de una mayor eficiencia. Ya sea si escogemos los modos Eco, Normal o Power, veremos que es posible regular el mapeo del acelerador y también la potencia máxima que va entregando. Eco, por ejemplo, limita todo a 80 caballos de fuerza. Con la selección normal, la ePartner llega a 110 caballos y en el modo Power es posible contar con los 136 caballos de potencia. Un tema clave es la carga y en este caso hay dos caminos. El domiciliario, que toma de 20 a 30 horas en cargar las baterías de este furgón. Pero también está el Wallbox, el que completa la carga entre 2 y 5 horas y puede estar instalado en tu domicilio. En otras estaciones, donde se pueda recurrir a la carga ultra rápida, será posible reabastecer el 80% de la energía en solo media hora. Si vas a cargar en el domicilio, es posible además programar una carga para hacerlo en horas en las que la energía domiciliaria tiene un costo menor y así economizar. El valor de la nueva Peugeot ePartner es de 31.990.000 pesos masiva. Bueno, todas las novedades, lanzamientos y noticias que generó la experiencia en Espacio Risco, sin duda van a estar siendo desarrolladas, analizadas. Vamos a probar muchas de estas maravillas. Imagínense la camioneta amarilla de SIF que puedan dar 500 kilómetros de autonomía. Bueno, sin duda esta feria marca un hito. Felicitamos a sus organizadores y a toda la industria que se vuelve a abrazar en torno a un evento que se parece mucho a un salón del automóvil. Así que acá en Pabellón Motor, en Nemol TV, estamos felices de haber sido parte de este verdadero destaque dentro de la carrera por la electromovilidad. Y esperamos que haya muchos otros hitos que podamos seguir conociendo acá en Chile, donde se supone que el 2035 ya gran parte de nuestro parque automotor va a estar electrificado. Un abrazo grande, no se pierdan Pabellón Motor en la próxima semana. Con el auspicio de Peugeot Service, presentamos Pabellón Motor.